La vida del cubano a día de hoy es para tener en cuenta, los problemas solo incrementan y muchos no ven solución al final del camino. ¿Crees que el cubano sea la persona más triste del mundo? ¿Crees que será posible salir del bache donde se encuentra Cuba? Primeramente muchos ciudadanos enfrentan largas esperas en paradas de autobús abarrotadas, donde la frecuencia de los servicios es irregular debido a la falta de vehículos en circulación. Además, la limitada disponibilidad de transporte público obliga a muchas personas a buscar alternativas poco seguras, como viajar en vehículos privados compartidos con precios extremadamente altos o caminar largas distancias bajo condiciones climáticas adversas. Esto no solo aumenta el riesgo de accidentes, sino que también contribuye a la fatiga y al estrés físico y emocional de los ciudadanos. La falta de transporte adecuado también dificulta el acceso a servicios básicos, como la atención médica y la educación, especialmente para aquellos que viven en áreas rurales o de difícil acceso. En resumen, la escasez de transporte público no solo afecta la movilidad de los cubanos, sino que también limita su acceso a oportunidades y servicios esenciales para una vida digna. La escasez de combustible es otro desafío significativo que enfrentan los cubanos en su vida diaria. Sin combustible suficiente, muchos cubanos se ven obligados a reducir sus actividades de viaje y limitar su movilidad. Además, la escasez de combustible dificulta la operación de maquinaria agrícola y de transporte, lo que puede tener graves consecuencias para la producción de alimentos y otros productos básicos. La falta de combustible también afecta la disponibilidad y el precio de los bienes y servicios, ya que aumenta los costos de transporte y logística. Esto se traduce en precios más altos para los consumidores y en una mayor presión sobre los ingresos de las familias cubanas. Gracias. 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 Gracias.